¡Romero! 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 ¡Arilla! ¡Lajarilla! ¡Chivato! ¡La salvia! ¡El romero! ¡El saúco! ¡El cuinojo! ¡Toronjilo! ¡Toronjilo! ¡Corre! 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 ¡Vuelo! ¡Rudada! 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 ¡Eh! ¡No la 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 campana! ¡Eh! ¡No la 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 campana! ¡Señora! ¡Señor! ¡Señorita! ¡Abran sus puertas! ¡Sus balcones! ¡Sus ventanas! ¡Les llegó el rebelde! ¡Les tengo la cura! ¡Traída del pimiento del desierto! ¡Los el reloj es hogar y los saludó! ¡Jayal! ¡Señor! ¡Que lo veo con tan mala cara! ¡Aquí le tengo! ¡Ensígueme! ¡Para las alianzas del amor! ¡Pediente que ha vuelto a oscilla con Rony Curie! ¡Para la virilidad! ¡Y se queda de mí! ¡Han de saber que hoy en día hay que juntar de los cielos y la tierra para el buen amor! ¡Allá! ¡Qué es esa mujer en el asiento! ¡Oh! ¡No me saúco! ¡Para la semurroide! ¡Y allá! ¡La señorita! ¡Que la veo con una cara tan triste! ¡Aquí le tengo! ¡El guasguín! ¡Para sus heridas! ¡Y el tiro! ¡Para las del corazón! ¡Nina! ¡Nina! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Que la dejaron con la carga escurrieta y que sus ojos fueron de agua que se convirtieron Riacholitos, ríos, mar, lluvia, luna, mar, huevo de gato, hoja de luna y sol y hierba y venido del sol, venido del sol, maíz blanco, maíz rojo, maíz negra, maíz amarillo, están de saber que esta es la esencia de las gentes. Y que como buena gente pueda yo caminar. Que río y que río pueda yo caminar, al sol de floridos tambores pueda yo caminar, que yo vera a los que ríen, pueda yo caminar. Eres la niña de la luna, eres la niña que no venga, soy tu hija, eres la escritura del tiempo en el desierto, eres la guardián de esos valles, solo otra vez en la luna. Maravilloso de Julio, el hechicero pintó tu imagen en el desierto, todo el día pintó, crecías como diosa, con la inmensidad de la terra armadilla. Maravilloso de Julio, el viento de la noche dispersará tu sombra. Y veo, 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 veo el arco iris. Mar, mar, niña, agua, mar, o mar. Mar, mar, la mosquitoes, life, î puppete, Jajajajaj,して本当 ? Mar, jajajaja, chivago. Mar, jajajaja, Jajajaja, chivaxaja, chivaxajao. Mar, jajajaja, schwinojo, Mar, jajajaja, lujajaja, el muro, Mar y jajajajaja, cuinojo, Mar, jajajaja mar, rots peach kidshameah. ¡Gracias! ¡Gracias!